Con la disposición del Banco Central de Nicaragua sobre la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba con respecto al dólar del 1% anual, se espera que los precios de la canasta básica se mantengan estable o algunos productos tiendan a bajar su costo y el poder de compra de los nicaragüenses mejoren sustancialmente, afirma consultoría del gestor al consumidor. Esto puede significar para las familias nicaragüenses que el poder de compra mejore un poco. Acuérdate que antes de esta disposición del Banco Central de Nicaragua estaba la gente no comprando lo suficiente con el Córdoba. O sea, la idea de darle valor al Córdoba es para que la gente pueda adquirir mayores productos con un valor más o menos, no se podría decir congelado, pero sí un poco mayor estable. Y esto trae sus efectos secundarios a la canasta básica. Eso lo vamos a ver dentro de unos tres meses o dos meses y medio, prácticamente en mayo. Estamos viendo estos procesos económicos. A raíz de esto también la disposición de la DIPRODET en noviembre y que comenzó a aplicarse ahora en febrero, la miramos también saludable porque se le está haciendo justicia al valor del Córdoba. Y de esta manera el poder de compra va a mejorar sustancialmente en las familias nicaragüenses. La medida es que todas las tiendas que tenían precios en dólares realmente los van a poner en Córdoba. Y es un mandato de la ley 842 en el artículo 9 y inciso 12 de que se debe pagar el dólar conforme a la devaluación decretada por el Banco Central. Tiendas de ventas de bienes y servicios, productos como electrodomésticos y un sinnúmero de procedimientos que se dan en las tiendas van a cambiar. O ya cambiaron, se establecieron en Córdoba, no en dólares. Arriola dijo que antes de la disposición del Banco Central la canasta básica era ascendente. Actualmente anda por los 19.275 córdobas. Más o menos un cálculo que nosotros hicimos el año pasado y se quedó en esa situación económica. Y esperamos que con estas disposiciones y otras disposiciones que debe tomar en cuenta el Ejecutivo, mejore el poder adquisitivo de todos los nicaragüenses. Dicha disposición entró en vigencia a partir del 1 de febrero del presente mes. Noticias 12, Darlin Tellez.